personajes que descubrieron sus dones y talentos y trabajaron en ellos para dejar una gran huella en la historia te invito a recordarlos y conocerlos aristóteles sócrates onassis nació en esmirna el 15 de enero de 1906 y murió el 15 de marzo de 1975 fue el magnate griego más famoso de la industria naviera del siglo 20 y el hombre más rico del mundo en su época tanto así que se decía que de vender todos sus activos wall street temblaría nació en la actual turquía donde su familia disponía de una vida bastante cómoda económica hablando pero tras la guerra greco turca los onassis hasta el de procedencia griega fueron parte del intercambio de poblaciones entre turquía y grecia ya en grecia el padre de aristóteles sócrates onassis trató de recuperar la fortuna familiar con el comercio algo en lo que tuvo incierto éxito por su cuenta aristóteles viajó a argentina donde con su inata capacidad para la persuasión y el uso de información movió contactos necesarios para alcanzar el éxito en el negocio del tabaco tras lo cual buscó introducirse en el mundo del transporte marítimo lo cual hizo mediante dos movimientos una fuerte serie de inversiones y un muy conveniente matrimonio con la hija heredera de una de las familias más importantes atina mar y líbanos una vez que su flota de barcos estuvo consolidada aristóteles onassis diversificó y adquirió la poderosa aerolínea de grecia olympic airlines invirtió fuertemente en bienes raíces siendo su principal foco este ámbito su magnífica sede en nueva york la olympic tower y por otro lado su magnífica asociación con el príncipe rainiero tercero de mónaco le permitió literalmente poseer más de la mitad del principado a través de propiedades inversiones y acciones para entonces onassis se había convertido en el hombre más rico del planeta y el naviero más poderoso de la industria paralelo a su exitosa vida profesional y empresarial estaba su tormentosa vida privada casándose dos veces la primera con atina mar y líbanos quien le dio dos hijos a alexander y christina onassis la segunda boda fue con la ex primera dama de eeuu jacqueline kennedy además de involucrarse en otros romances de alto perfil como con maría calas no obstante a pesar de todo su éxito el final de su vida se vio sumido en la tragedia su hijo heredero falleció con tan sólo 23 años de edad su hija constantemente lo desafiaba y poco le faltó para perder toda su fortuna e imperio debido a una alianza que decidieron pactar sus competidores lo que logró rehuir gracias a la nacionalización del canal de suez o parte del gobierno de nasser en egipto onassis falleció poco tiempo después a causa del deterioro físico causado por su constante hábito de fumar a vanos lo cual lo condujo a una neumonía y por el desgaste que le implicó el estrés en sus últimos días onassis en argentina trabajó como limpiador de vidrios en una sastrería llamada marquete localizada en el barrio porteño de parque patricios eventualmente comenzó a ir su labor como operador telefónico se hizo telefonista multilingüe lo que le permitió a través de escuchas telefónicas enterarse de los vaivienes de la bolsa de comercio usarlos a su favor y así obtener ganancias sin mucho esfuerzo mientras seguía estudios nocturnos en administración aduanera en la sociedad de aduanas portuarias argentinas en sus horas libres estudiaba por cuenta propia el mercado financiero con los pocos ingresos obtenidos por especulación pudo comprar ropa sofisticada pasó a frecuentar la alta sociedad de buenos aires en 1925 recibió la doble nacionalidad griega y argentina lo cual le avala para comenzar en 1927 con apenas 250 dólares la creación de su primera empresa residiendo en argentina de ese modo intentaría una nueva vida siguiendo el impulso familiar se convierte en entrepreneur con el emprendimiento de su empresa importadora exportadora relanzó el negocio familiar del tabaco en buenos aires aparentemente falsificó su edad en su documento de identidad para envejecer seis años y estar en condiciones legales de trabajar como empresario dos familias de buenos aires fueron su relación más cercana la familia gaona y la dodero a los cuales en diferentes instancias en su vida estuvo muy ligado con quien estrecho grandes lazos que estaba ligado al negocio del trabajo por su propia familia gaona fue enrique gaona así como también su esposa teresita agondra del campo de gaona que ambos supieron brindar la contención y el espacio para que aristóteles como ellos afectuosamente lo llamaban pudiera abrirse espacio en la sociedad de buenos aires y las oportunidades que eso representaba al poco tiempo las ganancias de onasi se tornaron más significativas y con la ayuda de su padre que permanecía en grecia se aventuró en la importación de tabaco turco cuyo consumo entre las mujeres se puso de moda en los años 20 por mediación de una actriz de cine y modelo italo argentina pelé pastorino aristóteles ser amigo íntimo de ella y la llevaba a los restaurantes de la socialite argentina él la sedujo para que fumas en público lo cual era un tabu pues las mujeres en ese tiempo no fumaban cigarrillos entonces se impuso una moda amiga de la familia dodero cuando ella empezó a fumar su contacto con su tierra natal aumento y decidió volver pero se mantuvo desarrollando su negocio argentino en la exportación de tabaco para ampliar su capacidad de transporte compró dos barcos en canadá al regresar a buenos aires con la ayuda de la familia dodero registró su primera empresa naviera astillero sonasis en la década de los 30 se inició en la industria naval y a la edad de 25 años ganó su primer millón de dólares hacia 1932 aristóteles se había convertido en un hombre de negocios que contaba con buques petroleros y balleneros con lo cual expande su empresa a nivel mundial creando una oficina en la ciudad de nueva york posteriormente a un problema burocrático en el puerto de rotterdam onasis cambió la bandera de sus barcos con registro de panamá la toma de esa medida posibilitó que los trámites como número de tripulantes impuestos y tipo de carga pasaran a ser resueltos con rapidez abaratando sus procesos conseguía préstamos bancarios con lo cual aumentaba el mayor tamaño de su flota en 1954 fue investigado por el fbi se le acusaba de haber violado disposiciones legales en sus últimos años sufrió una gran enfermedad aristóteles onasis tuvo una gran habilidad y dones para hacer negocios lo cual hasta el último día de su vida pudo comprar varias propiedades e islas lo cual lo hizo muy feliz hemos recordado el día de hoy a aristóteles onasis